Hablar sobre los incendios forestales, nos vamos a ubicar ahora específicamente en los que se han registrado durante el año y por supuesto también en las acciones de los socorristas. Preocupa a las instituciones que luchan contra los incendios forestales que en tan solo dos meses ya se han registrado nueve siniestros. Bomberos voluntarios se movilizan para sofocarlos. Un aproximado de este año en lo que vamos ya de los meses, un aproximado de diez incendios donde los vecinos han llamado hacia la estación del cuerpo de bomberos voluntarios aquí de Totonicapán. Una de las recomendaciones es evitar las fogatas como ir a un día de campo, pues dejar siempre, la recomendación es dejar siempre apagado lo que las personas utilizan, ¿verdad? Como carbón, como leña y tratar la manera de no quemar mucho los arbustos porque es lo que también cuando empiezan a limpiar los terrenos. Según el CONAP, la mayoría de estos siniestros son provocados. Algo que nos llama mucho la atención es la indiferencia de las personas que pasan donde está el incendio, pasan viendo y no hacen, no apoyan, no colaboran para poder pues sofocar el mismo. Sin embargo, consideramos nosotros que para esta fecha que tenemos ya cerrando el mes, el día de ayer, el mes de febrero, es preocupante. La pérdida de flora y fauna son inevitables, por eso se hace necesario concientizar a la población con campañas de prevención. Un reporte de Leopoldo Vaz desde Totonicapán. Mientras tanto, la CONRED se mantiene en alerta para evitar que los incendios forestales se extiendan y representen más peligro. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red informó que desde el inicio de la temporada de incendios forestales en noviembre del 2021 a la fecha, se han registrado 291 incendios en áreas de vegetación. 173 de ellos han sido forestales, producidos en bosques naturales y 118 siniestros. Se han originado en áreas no forestales tales como pastizales o lugares abiertos en donde no existen árboles. Este número podría incrementar en los próximos meses en donde se desarrolla la temporada seca o de verano. Según los datos que ha proporcionado el INSIBUME, estamos en esa etapa de transición entre la temporada de bajas temperaturas y la época cálida del año. Eso significa que se incrementa el riesgo a incendios forestales y no forestales en todo el país. Tenemos que estar preparados y las brigadas de respuesta a incendios forestales que pertenecen al sistema de la Conred están más preparadas que nunca porque sabemos que es la etapa más difícil del año. La Conred mantiene el monitoreo constante para evitar la propagación de los siniestros, particularmente en los meses de marzo y abril, cuando la ausencia de lluvias hace que la posibilidad de que se generen incendios sea más alta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!